Hoy les traigo un video muy interesante y es que la mayoría de mujeres me pregunta que si podemos cortar los tacones y es que para poder cortar un zapato tiene que tener flexibilidad en la punta, quitar la tapa y después meterle un alambre para ver cuánto tiene de profundidad porque muchas de las veces tiene un alambre como estos que impide meter una tapa o cortar el tacón pero en este caso nos tocó solamente cortar con la pura lija una vez que cortamos ahora si lo medimos para que vean que si lo cortamos ahora vamos a cortar el otro para dejarlos igual, los medimos y quedan chingones agarramos unas tapas totalmente de hule porque las que traía eran de plástico ponemos la tapa con el martillo ahora si vamos a pulirla hasta que quede bien pulidita como nalga de niño ya que muchos zapateros antiguos usan la desviadora y eso no es bueno y aquí hacemos calidad y no cantidad y no cualquier harina hace hot cakes, bye